Era más blanda que el agua, que el agua blanda Era más fresca que el río, naranjo en flor Y en esa calle de estío, calle perdida Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento perfume De naranjo en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, que importa del después Toda mi vida es el ayer, que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho para dejarme en el pecho Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina Dejó un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento perfume De naranjo en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, que importa del después Toda mi vida es el ayer, que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz